Gracias por ver el video. Música de amor y paz, de roots and wisdom, digo, mente analítica, si que vas otra vez, que buscas, mente analítica, que escuchamos ningún ruido, que piensas, analítica, porque miraste esta visión, asustando, cuando estás ligero. Tú piensas en paz, contando las bolas. Dos están buscando, ni te estás engañando, tú agarras la onda. No quiero Johanna, tampoco Joleta, así llegó la bronca. Tú te vas otra vez, me traes un perro, como si fuera un sueño. Así que vas otra vez, me traes un condón, me traes condena. Caminando, no pensando, volando, no despierta, mirando, lastima. Yo jamás tu vida real, analítica, no te quedas a mirar. No te quedas a... Cuando estás cansado, aparece la mente, tú estás solito. No tengo trabajo, no tengo dinero, pero quiero a Jury. No te vas a casa, yo no siento amor, aunque quiero cachorras. Tú te vas otra vez, a mí me traes el bote, para ti hay candados. Tú te vas otra vez, te traigo o no, me traen balazos. Más balazos, más balazos. Caminando, no pensando, volando, no despierta, mirando, lastima. Más balazos, más balazos. Más balazos. Más balazos. Más balazos. Gracias.